¿Qué tan determinante crees que son las redes sociales para un plan de marketing o para tu carrera musical? Yo las redes sociales las veo como una oportunidad para cada artista grande, como pequeño, como emergente, porque te da la visibilidad, te da la oportunidad de conectar con mucha gente fuera. ¿Qué tú consideras para alcanzar los 100.000 seguidores en TikTok? Jugar, verlo como un juego. ¿Sabéis que solo un 4% de los músicos y artistas pueden vivir de la música? ¿Qué significa para un artista representar a España en Eurovisión? Y de alguna forma, ¿qué representa a Eurovisión para Europa a nivel de industria musical? La gente se cree que por salir una vez en la tele, que yo soy rica. Encontrar el sonido, ¿qué proceso creativo tuviste que hacer para encontrarlo? O sea, ¿qué buscaste influencias o algo así? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso y qué has aprendido de él? Más de 100.000 oyentes mensuales en Spotify, más de 100.000 seguidores entre todas sus redes sociales, canciones con más de 6 millones de reproducciones, colaboraciones con Abraham Mateo, presentaciones en el Villador Fest. Estos son algunos de los logros de nuestra invitada del día de hoy. Démosle la bienvenida a Sofía Martín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y tú? Qué cool. ¿Estás cansada o cuántas promos has hecho hoy a hoy? Un par, pero no estoy cansada. Tengo hambre. ¿Tienes hambre? ¿Y qué después de aquí? ¿Qué vas a comer? Solo para que te lo imagines y pases hambre todo el podcast. Unas empanadas. Si queréis, estáis invitados. Ah, mira. Empanadas. ¿Venezolano o Argentina? O argentinas. Venezolanas. Ah, mira. Qué chulo, qué chulo. Excelente. Mira, Sofía, hay algo que nos llama la atención y es que sacaste tu primer álbum. Y este álbum está hecho entre España y Alemania. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso creativo y también qué has tenido que superar para poder lograr este álbum. Pues eso, el álbum está escrito en Berlín, que ahí tengo mi equipo de producción, he estado trabajando y estudiando ahí siete años, firmé mi primera editorial ahí. Y bueno, al final, el proceso es eso, ¿no? Las canciones nacen en la soledad, en la intimidad y se manifiestan sacándolas a la luz y trabajando todo lo que es el álbum. Y sabemos más o menos cuánto, ¿sabes? ¿Tienes claridad de cuánto fue el tiempo que te tardaste en crearlo? Sí, o sea, la primera canción que salió, que es Rompe, que también es la primera del disco, salió el año pasado, justo hace un año. Así que un año. Y por una parte me siento como si fuera un proceso de ocho años, ¿no? Porque entre que encuentras el sonido y todo eso, pasa tiempo. Pero por otra parte siento que solo dos meses, porque la decisión de sacar un álbum la tomé en mediados, de abril, mediados. Vale, y cuando dices que encontrar el sonido, ¿qué proceso creativo tuviste que hacer para encontrarlo? O sea, ¿que buscaste influencias o algo así? ¿Cómo fue el proceso? Escribir muchas canciones, la verdad. Porque al final, como que cuando estuve trabajando como compositora en Berlín, escribía mucho dentro de lo que es la música dance, para DJs, artistas. Y sentí que era como un hueco que se podía llenar en España. Y con mi productor era como que, vale, pues vamos a probar hacer la misma música electrónica, pero con letras españolas. Y nada, era escribir, escribir, escribir. Y hace tres años, y un poquito más, escribí Tóxica. Y siento que esa canción también refleja bastante bien el sonido que es Sofía Martín. Y es escribir muchas canciones. Al final tengo un montón de canciones que nunca van a ver la luz. Y bueno, es buscar, escribir con otros compositores, quedar con productores. Y bueno. Ahorita estábamos con Tiago, y él nos dijo que para su primer álbum hizo 75 canciones y eligió 14, aproximadamente 15. Y para este nuevo, 95 creo, y eligió 14 también. Más o menos, ¿de qué número estamos hablando que tuviste que elegir para una...? Como no sabía que iba a hacer un álbum, era como, vale, si quiero sacar un álbum me hacen falta cuatro canciones más. Y escribí cuatro canciones nuevas. Ok. Entonces, siento que... Claro, porque los anteriores eran sencillos y las metiste dentro. Claro, pero tengo una carpeta de 200 y más canciones que están ahí. Podría haber elegido una de esas canciones también, también lo pensé. Pero por otra parte, como que si llevan mucho tiempo en esa carpeta, siento que, no sé, se mueren. No, no están muertas, pero ahí están por si acaso. Puede ser que... Sofía, hemos visto que te la pasas mucho en las redes sociales, ¿verdad? Y te gusta promocionar mucho la... Pareces mi padre. Me pasas mucho tiempo en las redes sociales, hija mía. Ahora, ¿qué tan determinante crees que son las redes sociales para un plan de marketing o para tu carrera musical? Yo las redes sociales las veo como una oportunidad para cada artista grande, como pequeño, como emergente, porque te da la visibilidad, te da la oportunidad de conectar con mucha gente fuera, de inspirarte y conectar también con otros músicos. Es una plataforma que es gratis, todos se pueden promocionar y lo veo como, sí, como una oportunidad para todos. Y al principio esos primeros videos que tú hiciste, ¿no te da como que un poco de... Cringe, me sigue dando un montón de cringe. O sea, yo lo subo y no lo vuelvo a ver. O sea, tú eres la que monta y deja el teléfono al lado de un rato y se va. De hecho, hay un comentario en el último post y que me da cringe no sé qué cosa. A nosotros también nos da cringe, ya está. A mí también me da cringe, amiga. Pero bueno, ¿qué pasa? Que yo al final soy como soy, no lo puedo cambiar. O sea, lo podría cambiar, pero sería mucho más difícil y quiero ser auténtica. Y hay gente que se identifica con mi música o conmigo y, joe, pues no sé, al final eso es lo que me alegra. Yo quiero entretener a la gente y ya está, no estoy haciendo nada malo por hablar así. No, exacto. De hecho, el comentario era por la voz, pero me dio risa porque tú le respondiste a mí también. Y ella dijo, ay, no, pero me encanta tu música, no sé qué. Entonces es como, ¿para qué tiras el hate? Qué tonta la persona, ¿sabes? Bueno, bueno, el hate es otro tema. O sea, al final los haters ahí están en primera fila. De primera, ¿no? Total. Y en cuanto a tus ideas, ¿cómo te llegan las ideas para hacer esos videos que haces? Me llegan. No puedo explicarlo. Es como que a veces quizás estoy de camino al estudio o antes de dormirme y se me ocurre una idea y lo apunto. Pero normalmente como que no lo planeo. Digo, voy a hacer TikToks y justo cuando saco el móvil digo, bueno, por ejemplo, si voy a hacer un vídeo que la detengan, digo, ¿qué podría decir? Y se me ocurre en ese momento. Ok, no hay como un proceso previo de como que, ah, bueno, me organizo aquí, veo esto, hago esto, ok. Y lo he probado y he dicho, ojo, a veces como que podría planear como vídeos y hacerlos y organizarlos para que estén programados para todo un mes. Pero siento que así no funciona, ¿sabes? Tengo que hacerlos en el momento y subirlos en el momento o quizás dos, tres días más tarde también. También dicen que los vídeos que más te curras como que son los que menos funcionan y nos pasa a nosotros y le pasa a varios artistas que ya no hay. Sí, hemos invitado aquí. Hay algo que me llamó profundamente la atención del disco. Hay dos samples, si no me equivoco. ¿Tienes conocimiento de cómo? Bueno, para saber los samples, hacer EG y el otro era que la detengan, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es el proceso a nivel legal? Porque no sé si tuviste que pedir un permiso, una licencia. ¿Cómo funciona? ¿Tienes conocimiento de más o menos cómo es? Porque me llama profundamente la atención. Claro. A ver, por ejemplo, con que la detengan es una adaptación. Entonces, obviamente, cuando tú cambias una canción, tienes que pedirle los derechos al compositor o a los compositores de la canción original. En este caso, es una persona, es un compositor, productor Alejandro Abad, y le pides los derechos. Entonces, por una parte, te tiene que dar el sí, puedes sacar la canción así, y ya el compositor o la compositora decide si te quiere compartir los derechos contigo. Y por otra parte, cuando tú haces un cover igualito, o sea, no cambias nada de letra, por ejemplo, en A ser EG, ni cambias la melodía, no tienes que pedir los derechos, tú lo puedes sacar así, pero el dinero que entra de los derechos de autor son para los compositores originales. Aún cambiando la pista de la canción, o sea… Aún cambiando la pista, sí. Oh, qué interesante. Ya si después cambias acordes y todo eso, tienes que pedir permiso. Lógico, lógico. Wow. ¿Se ha entendido? Sí, totalmente. Bueno, quizás yo lo entiendo porque comprendo la industria musical, pero… No sé si se ha entendido, pero yo me entiendo. Ya veremos si lo entiende el público. Ya veremos si lo entiende el público. Mira, ¿cuáles son las claves que tú consideras para alcanzar los 100.000 seguidores en TikTok? Tienes 89.000 ahorita, algo así. 89.000. Estás ya en el proceso. Estás en el proceso de llegar. Evidentemente, tú dices, bueno, ¿alguna clave tengo que tener para haber llegado a esos números? Jugar. Verlo como un juego, realmente. O sea, al final no lo hago por los números. Si me suben y eso, yo feliz. Pero es como que subir un vídeo, si ves que funciona, seguir con la estrategia, hablar con la gente, si te echan hate, como verlo de una manera más divertida, jugar con eso. Es jugar. Es una manualidad. Es para entretenerse y eso. Y a ver si consigo los 100.000 seguidores. Excelente. Seguro que vas a llegar. Si sigues dándole musiquita para acá, musiquita para allá, vas a llegar. Hay que tener paciencia y ser constante en el trabajo. De lo contrario, no se llega. Mira, hay algo que me llama profundamente la atención. Estuviste en la brecha hace poco. Si no me equivoco, corrígeme si te presentaste en alguna tarima en El Orgullo. Creo que viví por ahí. También, también. Perfecto. Y también en el Venidor Fest. Sí. ¿Cuál ha sido hasta ahora? Bueno, estas son algunas de las presentaciones que sé. Igual ponme tú en contexto. ¿Cuál ha sido la presentación más memorable que has hecho hasta ahora y que has aprendido de ese proceso? Y me parece interesante. Guau, pues al final como que todo aporta y me lo paso súper bien en directo y cantando con mis bailarines y haciendo un show. Es verdad que el Venidor Fest me ha abierto muchas puertas y creo que ha sido la experiencia en la que más he aprendido. Pero bueno, al final también lo paso bien en los festivales, viajando, no sé. Y en el caso del Venidor Fest, ¿cualquiera se puede postular o cómo es el proceso? Sí, tú te puedes. O sea, en mi caso fue así que me presenté casi sin querer el último día porque me acordé del Venidor Fest y me invitaron. Y tú te puedes presentar y mandar tu propuesta. Ya después, si ellos te cogen o no. ¿Y hay algún otro festival en el que tú has querido presentarte? Que tú dices, bueno, mi meta es ir aquí. No, realmente no porque nunca he sido como... También era mi primer programa televisivo. Y nunca estaba planeado ni... No sé, el Venidor Fest me gusta porque Eurovisión es como el festival de la canción. Y me identifico mucho con eso. Me encantan las canciones. Escribo canciones y no sé. A ver, para poner un poco en contexto, porque a veces las audiencias cuando ven los podcasts, yo cuando vivía en Venezuela, yo veía como mucho hype de Eurovisión, de Venidor Fest. Pero yo no entendía ni papá lo que era. Hasta hace dos años, que obviamente ya lo entiendo. Eurovisión es un festival donde se elige la canción ganadora que va a representar a España en Eurovisión. ¿Cierto? Sí. Venidor Fest elige la canción que va a presentarse a Eurovisión, el festival de la canción de Europa y las afueras. Y después la canción gana. Y ya está. Interrumpo el podcast un minuto para comentarte que si eres artista y te gustaría potenciar el marketing de tu proyecto, en el link de la descripción te voy a dejar un entrenamiento donde te comentamos el paso a paso que hemos seguido con nuestros artistas para pasar de cero a alcanzar los 100.000 seguidores. Es completamente gratuito. Ahí te esperamos. ¿Qué significa para un artista representar a España en Eurovisión? Y de alguna forma, ¿qué representa a Eurovisión para Europa a nivel de industria musical? Creo que para cada artista, ¿no? Al final, si vas a representar y cantas por tu país, te da la oportunidad de conectar con mucha gente, de, no sé, quizás de aportar un poco de lo que es el país por el que cantas. Yo lo veo como, en Eurovisión yo lo veo como la Eurocopa, pero en el fútbol. Algo así. O sea, cada país saca su candidato y vamos todos a jugar aquí en la mejor canción, ¿no? ¿Correcto? Es algo así. Sí, 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 sí. Y bueno. Ella no creo que entiende mucho de fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. Alemania y España, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No ha jugado. ¿Qué pasó? Que ganó España. Ah, mira. Sí, se jugaron hace poco. Yo creo que tú tampoco sabes porque no sabes lo que estabas preguntando. Hoy juega España-Francia. No, pero jugaron la semana pasada. Claro. No, a mí me gusta. Me entretiene el fútbol. ¿Y a quién le ibas en ese partido? Me daba completamente igual. Porque tú eres mitad española y mitad alemana. ¿Por parte de quién eres alemana? Por parte de mi madre. De tu madre. Claro, porque apellido Martín no es español. Carabias Martín. Ah, bueno, claro. Es que me llamo Carabias Martín. Y son los dos de mi padre. Bueno, de mis abuelos. Ya, ok. Porque si no, me hubiese llamado Stöcker y no les gustó. Bueno, Sofía Stöcker. Tampoco está mal. Esto nunca lo he contado en ningún sitio. ¿En serio? Sí, Sofía Martín. ¿Y de qué parte de Alemania son tus familias? Cuando me toque cantar por Alemania, el Benidorm, o sea, en el Alemania Fest, iré como Sofía Stöcker. Van a entender mejor todo el tema. ¿De qué parte de Alemania más o menos es tu familia? Del sur. Del sur. Perfecto. Yo tengo familia en Frankfurt. ¿Tienes familia en Frankfurt? Sí, ¿y qué tal están? Bueno, yo creo que bien porque no se han movido ahí. Ah, muy bien. ¿Y tú? ¿Has ido a Alemania? Sí, por eso te pregunté. ¿A dónde has ido? Fuimos a Justi, ¿a dónde fuimos? A Múnich y a Colón. A Múnich. Es que ni sé a dónde fuimos. Sí, pues por ahí, por ahí. Imagínate. Mira, de acuerdo. Lo importante es saber a dónde vas. A mí me pasó algo muy cómico. No, de dónde vienes. Yo llegué a Múnich, aterricé y le digo al amigo mío que está al lado, bro, creo que deberíamos, porque yo no investigué, ese viaje fue un día para otro. Yo no investigué que había en Múnich y nada. Y le digo al bro, creo que deberíamos ir al muro de Berlín. Y el bicho se me queda mirando, ¿estás seguro que el muro de Berlín queda en Múnich? Estás desuicadito, ¿eh? Y él me dijo, sí, sí, vamos al muro de Berlín, pero tipo, convencido. Probamos, probamos. Así, y después dije. Porque a ti te gusta el fútbol, ¿no? No mucho. Por eso no le he puesto el fútbol. Te lo aplico, ¿eh? Mira, Sofí, cuéntanos cuál ha sido tu mayor fracaso y qué has aprendido de él. Uf, ¿cuál de mis mayores fracasos? Bueno, es que tú consideres que te ha enseñado algo en tu proyecto musical. Siento que ya durante mi trayectoria mi vida consiste de constantes noes, pero un no que fue como me sirvió mucho como aprendizaje es quedar última en el Benidorm Fest. Porque realmente quedé última, pero yo sentí que había ganado porque había tenido la oportunidad de conectar con mucha gente. Me abrió puertas y me dio como esa oportunidad de volverme a trabajar a Madrid, a España. Y bueno, eso fue, bueno, no, no. Siento que yo veo la vida como positiva, ¿no? Detrás de cada no siento que es parte del camino. Y fue un fracaso porque fue un fail. Yo no me esperaba quedar ahí última, pero bueno, aquí estoy. Totalmente y vas a seguir triunfando. Da igual esa posición, sin problema. Peor, no puedo quedar. No, no, no. ¿Qué mitos, Sofía, te gustaría desmentir de ser artista? ¿Qué mitos existen? Ah, por ejemplo, que tenemos mucho dinero. Eso es lo que se piensa. Pues eso es una mentira. Por ahora, por ahora. Por ahora. Ah, claro, porque... Por ahora. Por un par de años. ¿Sabéis que solo un 4% de los músicos y artistas pueden vivir de la música? ¿El 4? Sí, eso es lo que había leído hace unos años. Ok. Pero yo quiero formar parte de ese 4%. Yo creo que debe estar un poquito más arriba. Claro, porque seguramente que también entra lo de hacer con la música. En la música hay muchas cosas. Entra la personalidad, el carácter. No, y también hay muchas variantes. Hay compositores que sí ganan de algo. Ahí están los que mezclan. Claro. Hay muchas personalidades dentro de la industria que pueden sacar algo de dinero que tal vez no vivan con extravagancias. Puede ser. Pero para poder comer. Hay un clip. Sí, yo creo que eso es un mito, ¿no? La gente se cree que por salir una vez en la tele, que yo soy rica. Totalmente. De hecho, Becky G una vez lo dijo también. Eso mismo que dijo. Somos famosos, pero no crean que somos tan millonarios. Bueno, Becky G. Bueno, ya Becky G no puede decirlo tanto. No nos mientas, Becky. Becky G. Claro, pero es que ya se compara con el presidente de la disquera, no sé qué. Claro, obviamente estamos hablando de budget diferente. Pero se nos hizo un clip viral. No, puede ser. Ya que hemos hablado de fútbol y te has querido burlar de mí, que si sé de fútbol o no me gusta. Jodiendo. Este, Cano dijo en la entrevista y dijo, es más fácil ser futbolista que ser artista. Y se fue súper viral. Porque él decía, ¿cuántas personas viven del fútbol y cuántos futbolistas hay que reconocidos españoles? Y dijo, bueno, pueden haber mil, no sé. ¿Cuántos artistas reconocidos españoles hay? No hay mil, probablemente. Entonces era como una equivalencia y bastante interesante y formó parte del 4% que dice. Es que yo no lo puedo decir porque nunca he sido futbolista. Totalmente. Yo te puedo decir que es difícil ser artista, pero... Bueno, no sé, al final también. Yo supongo que si te quieres dedicar a cualquier trabajo en una posición alta, fácil no va a ser. No, evidentemente. Mira, Sofía, ¿te gustan los juegos? Sí. ¿Y a ti? A mí también. Vamos a jugar entonces. ¿Preguntas rápidas, respuestas rápidas? Vale. Ok. Vamos a empezar. ¿Estás preparada? No, pero let's go. ¿Lo más raro que has hecho en tu carrera hasta ahora? Presentarme al Benidorm Fest. Ok. Un momento más trágame tierra. Una vez se me cayó el sujetador durante una actuación. Ok. Se termina el mundo solo puedes salvar dos canciones, una tuya y una de otra persona. ¿Cuáles son? Tóxica y la de Quevedo y Bizarrap. Ok. Let's go. Si pudieras crear una ley, ¿cuál crearías? Pues no sé, ayúdame. Yo es que para presidente tampoco. No sé, una ley de que no hayan prejuicios. Claro, podría decir algo así, claro. Pero eso es como muy políticamente correcto. Claro, no. Queremos algo como una ley que todos deberían de tener comida gratis y disponible todo el rato. Ok. Ok, perfecto. Guapa. Si tuvieses un superpoder, ¿cuál sería? Volar. ¿Canción preferida tuya? Tóxica. ¿Canción que dejaste de escuchar tuya? ¿Perdón? ¿Canción que dejaste de escuchar tuya? Que dejé... Que ya dejaste de escuchar. Ya no escucho mi canción. Pues muchas. Fuck me gustas, por ejemplo. Ok. Qué mal. ¿Colaboración soñada? DJ Tiesto. Ok. Wow. Total. ¿Canción que le harías un remix y con quién? Pues haría el remix de Toxic, de Britney Spears, con Britney Spears. Ok. En español. ¿Artista preferido de Venezuela? Dame tres opciones. Bueno, te voy a decir varios nombres y a ver qué dice. Micro TH, Corinna Smith, Elena Rose. ¿Elena Rose? ¿Elena Rose es venezolana? Elena Rose. Elena Rose. Elena Rose. ¿Elena Rose es venezolana? ¿Elena Rose es venezolana? Coldplay. Ok, perfecto. ¿Artista preferido de España? La Rosalía. ¿Canción que te hubiese gustado haber escrito? It's too late to apologize. ¿Quieres? Ok. ¿Este canción que te hubiese gustado estado en el tema? Mmm, 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 en noche entera de Vico. Ok. ¿Qué has leído o escuchado recientemente que te haya inspirado? ¿Puedo verlo en el móvil? Claro, claro. ¿Esto? Que me haya inspirado. ¿Escuchado, leído o visto? Todo vale. Eh, no, pues la canción de I like the way you kiss me. Ok. ¿Tienes un deseo para poder cumplir? ¿Qué pedirías? Pues me gustaría tener un perrito. Ok. ¿Sabes que uno, un artista... Y, obviamente, un estadio también quiero llenar. Ok. Con mi perrito en el backstage. ¿Sabes que podías haber hecho un hack? Hack. Hack mate, te hago yo. No, pero un artista dijo, pues quiero que me des mil deseos más. ¿Mil qué? Mil deseos. Ah. Hackeó el algoritmo. No, yo con uno me conformo. ¿Y te pediste dos? Y pedidos. Mira, Sofí, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado? Que confíe. Que no pierda tanto tiempo dudando. Ok. Sí. Y ya para cerrar este juego, lo último que buscaste en Google. Ahora sí necesitas el teléfono. Sofía Martín. Ok, chulo. ¿Y qué conseguiste? ¿Y qué conseguiste? No, nada. Cero información nueva, amigos. A ver, Sofí, quiero que hagamos un recuento un poco por el disco. Coméntanos un poco los títulos tú y coméntanos un poco, porque me gustó mucho lo que hiciste en la presentación. De que dijiste un poquito que era cada tema y estaría chulo. Vale. Que pudieras comentarnos un poco. Puedo abrir mi álbum. Totalmente. Claro, por supuesto. Obviamente. Rompe. Ok. Rompe es la primera canción del álbum. Y habla de que si te rompen el corazón, tú rompes la fiesta. Uh. ¿Vai? Ok. Interesante. Yo estoy en esa. Me rompieron el corazón. Sí, ¿quién te rompió el corazón? Una venezolana también. Ay. Y creo que va a haber esto. Así que... Un saludito. Ay, cómo no. Espero que te arrepientas. Pero no demasiado. Amiga, no llores. No llores. Porque ahora estás soltera y sigue Berlín, que es una canción de sentirse sola en una ciudad tan grande, pero da igual. Seguro que ella también lo estará pasando mal. Lo siento. No va a decirlo de que te arrepientas. Eso duele también. Ella seguro que también está sufriendo. ¿Eso te hace sentirte mejor? No. Ah. No, no. No hay que desearle mal a nadie. Yo feliz, sin problema. Después Criminal, que es una colaboración con mi amiga Neva, que ella también ha compuesto muchas de las canciones en el álbum. Y es un sonido muy electrónico. Es la canción más rápida del álbum. Yo vi que te comentaban en TikTok. Ajá, fomentando la infidelidad en la fiesta, no sé qué. ¿Cómo es la infidelidad en la fiesta? La gente es tóxica, ¿verdad? A ver, en ningún momento yo he dicho que en esta canción he puesto los cuernos. He dicho que casi pongo los cuernos. ¡Casi! Y bueno, y si quiero hablar de la infidelidad y quiero hacer eso, lo voy a hacer. Y si no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. ¿Tú has sido infiel alguna vez? Yo sí. Yo no, yo no. Yo iba a decirte que tú sí, yo no. Os lo juro. No hagáis eso, que eso sí que rompe el corazón. A mí, yo espero que nunca me hayan hecho eso, porque si no, ponme aquí una cara de payasa. ¿Y tú? No. Pero si tú hiciste la presentación, algo de eso. No, yo nunca he hecho eso. No, que te dije, lo hicieron. Ah, a mí me lo hicieron, sí. Ahora, esa canción es, por ejemplo, paparazzi que me pusieron los cuernos, pero la canción lo cuenta todo. Ok. Pero de una manera como divertida. Yo no voy a llorar por eso. Ok. Él se lo pierde. Pobrecito. Después está Me enamoré, ¿no? Que es la parte más romántica de Sofía Martín. No sé qué me pasó en ese momento, pero bueno, donde hay una infidelidad, eso, veces que no puedo ni decirle. Infidelidad. Infidelidad, también hay amor al principio y es, bueno, Me enamoré. Tan cerquita. Hacereje. Deje. Deje, de tu jeje. Exactamente, que es el sample de que hablaste, paparazzi. Fak me gustas, también tiene un sonido como más electrónico, bailable. Es como, me gustaría describirlo como raw, se dice así, como que está, casi parece que no esté editada la voz, porque es como, ah, y bueno, expresándose así para afuera. Que la detengan, la versión de Sofía Martín, que me gustaba mucho la canción antes. ¿Vosotros la conocíais? La de que la detengan, me suena. Que la detengan, es una mentira. Yo creo que la haberla escuchado en algún momento, en alguna fiesta, de, oye, como familiar, ¿sabes? Pero yo personalmente, como que ponerme yo la canción así y tal, no la escuchaba. Le voy a preguntar a mis abuelos a ver si la reconoce, seguramente sí. No, seguramente que no. ¿Por qué? Porque si no la conocéis vosotros, que somos de la misma generation, ¿no? Yo creo que eso tiene, vosotros os criasteis en España o en Venezuela? No, en España, en España, aquí. Ah, bueno, entonces sí, pregunta a tus abuelos. Sí, claro, ellos se criaron aquí en España. Pero bueno, no importa, lo importante es que escuchen esta versión de que la detengan, ¿eh? Porque si no la conocen... Ahí la vamos a poner en el link. Claro, ahí vamos a poner todos los links. Yo no estoy aquí para promocionar una canción. Estoy aquí para promocionarte la detengan de Sofía Martín. Te faltó poner el disco aquí como en tus TikToks y lo ponen todos ahí. Por cierto, ¿vendiste todos los discos? Habían 65 o 100, algo así. Faltaban 65, creo. Sí, o sea, aún tengo algunos en mi casa, pero están casi todos vendidos. Qué chulo, qué guay. Bueno, los que no se han vendido, ya saben. Ya saben, los vamos a tener aquí. Termino ya, ¿eh? Afterglow, una canción electrónica. Es que si no, no me quedo satisfecha. Ok, no pasa nada. Y la última canción que es Adiós. ¿Y de qué trata Adiós? De Adiós, que ya no puedo más, que me voy. Es una canción que se me está yendo la cabeza, ¿eh? Con vosotros. Afrobits, con Afrobits. Afrobits, ok. Nuria te dijo por qué te ibas a distraer al principio. No, mentira, mentira. Claro, es que yo ya estoy empezando a ser yo misma y eso no me gusta. Demasiada formalidad en los podcasts, ¿no? Hay que ser nosotros mismos. Porque confianza, somos la misma. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Lo puedes decir o no se dice? Sí, 28. ¿Y tú? Ah, nosotros tenemos 26. 26. Somos menores. Te ganamos. Somos colágeno. ¡Respétenme! Colágeno, colágeno. Colágeno, qué bueno. Pero tú has hecho... ¿Se ha visto la cara cuando le he dicho que tengo 28? Ha hecho, no me lo creo. ¿A qué has hecho esa cara? ¡Ah! No me lo creo. Y lo hago, sin problema. Espero que se haya grabado. Seguramente que sí. Todo se graba sin problema. Bueno, Sofi, ¿qué pregunta te harías que no te hemos hecho hasta ahora que te gustaría responder, por ejemplo? Piensa en la respuesta o piensa en una pregunta y tú mismo formulate la pregunta y la respuesta a ver qué onda. Uy, es que yo no soy entrevistadora. Pero tienes respuestas de cosas. Oye, me gustaría hablar de mi gato, qué sé yo. O de mi perro, de mi... lo que sea. Tema libre. Pues me preguntaría que qué es mi imperio romano. Ok. ¿Cuál es tu imperio romano? No lo sé. Pero después, claro. Pero es que no entiendo la pregunta. ¿Sabes lo que es el imperio romano? Sí. Bueno, pues... Me estás tocando de bruto ahora mismo. No, no, no. Es que no es eso. A ver, es un TikTok. Es una cuestión de un TikTok. A ver, el imperio romano para los hombres es algo que los hombres siempre tienen pensando a cada rato inconscientemente. ¿Cuántas veces piensas tú en el imperio romano? Semanalmente. Nunca. Nunca. Vale. Eso sí que es una respuesta honesta. Pues se viralizó en TikTok que los hombres pensaban un montón en el imperio romano. O sea, haces como que... Inconscientemente haces comparaciones. Es como que... Sí que no sé lo que piensa. Estás en el bus y de repente te imaginas ese bus como que sí. Imagínate si tú fueses una carroza de los años tantos. Una cosa así, ¿sabes? Como que... ¿What? Hay personas que hacían como que comparaciones. Habían los comentarios que hacían comparaciones como que esto era así y tal. Por eso viene la... ¿Qué TikTok más rando? ¿Y por qué tú quieres responder eso? Y el imperio romano es, en plan, la cosa en la que más piensas. Que vive como Renfrey en your head. ¿Sabes? ¿Qué vive ahí? Pues yo, por ejemplo, pienso mucho en... Todos los días pienso en si podría... Si tuviese una perra, porque quiero una, si me la podría traer aquí. Por ejemplo, voy al súper, digo... Y pregunto. Aquí puede estar perros, pero ni siquiera tengo un perro. O voy a casa de un amigo y averiguo si podría ir ahí el perro. Claro, y ahora aquí también pienso. Aquí sí que podría estar también. Entonces yo pienso, a todos los sitios, a donde vaya, siempre pienso... ¿Y qué pasa con Guindilla? Se va a llamar. Guindilla podría estar aquí. O por las mañanas me despierto y digo, joder, ahora tendría que sacar a Guindilla. Lo que tú tienes es una obsesión. Eso se llama obsesión. Entonces, imperio romano, igual a obsesión. ¿Cuál es tu obsesión? Descríbela, coméntala, lo que quieras. Qué cómico, qué cómico. A ver, Sofí, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? ¿Cuál es tu imperio romano? ¿En qué piensas tú todos los días? Que sea como, no puedes parar de pensar en eso. ¿Tú lo tienes claro? Sí, yo tengo claro. Bueno, tengo uno de tantos. En verdad. Mi imperio romano sería realmente... Si estoy como que haciendo lo correcto para yo cumplir realmente... ¡Qué aburrido! Súper aburrido. Eres buena persona. Súper aburrido, en verdad, porque es que, ¿qué pasa? Cuando tú te... No, yo lo veo de esta manera. Cuando tú inmigras de un país y estás solo en él, evidentemente, yo por lo menos, el principal mío que yo cargo constantemente, día a día, hora tras hora, segundo tras segundo, es equivocarme y fallar y tener que regresarme. Entonces... No vale, pero qué pesimista, tío. ¿Qué es alinear ese... Se lleva dentro, ¿no? No, pero eso se lleva como que es algo donde tú haces siempre la introspección de como que, ok, ¿qué hicimos hoy mal? Ok, pues aquí podemos mejorar para no equivocarnos, para que no pase eso. Pero bueno, al final es eso. Lo fuerte, eso lo llevarás dentro. Sí, sí. Al final yo no hablo de esto con nadie. Estamos aquí, podcast de esa. ¿Sabes qué? Está bien equivocarnos. Claro. Y bueno. Todo el tiempo nos equivocamos nosotros con los podcast. Y España también se equivocó, si no... Exacto. No te sentirías a que sí. Qué chulo. Qué mal, ya me meto en polémicas, ¿no? Ah, el de él. El fatal de él. El mío. Bu, ¿cuáles son los siguientes pasos de la empresa, por ejemplo? Del proyecto que estemos construyendo. Siempre estoy... ¿Cuál es el siguiente podcast? ¿Sabes cuál es mi nuevo imperio romano? Voy a decir, es que yo conocí a un amigo que fue a Múnich y preguntó dónde estaba el muro de Berlín. En eso voy a estar rezando yo ahora todo el rato. Yo no pregunté eso. Todo el rato. Yo aterricé. Eso va a ser mi nueva anécdota. A ver, tengo que dar contexto. Contexta. Había recién terminado con mi novia. Estabas confundido. Estaba borracho en el avión. Borracho. Borracho en el avión. ¿Con sueño? Con sueño. Parece una canción esta nueva. Voy apuntando. Va. Borracho en el avión. Con sueño. Y me dejó mi novia. Y fui a Múnich. Y dije, ¿dónde está el muro de Berlín? Muro de Berlín. La canción se llama Muro de Berlín. Mi GPS estaba roto. La canción se va a llamar Muro de Berlín. Totalmente. Hay una pregunta que siempre nos hacen otros invitados, pero tengo que acordarme cuál era la pregunta que nos deja el anterior invitado. Pero te pregunto, ¿qué pregunta le harías a nuestro próximo invitado? Y nuestro próximo invitado es... Uf, pueden ser varios. Puede ser o un productor de Layano Arcángel. ¿Sabes quién es Arcángel? Sí. ¿Ok? O se la podemos hacer a Villano Antillano. ¿Qué? ¿Villano Antillano? Sí. Posiblemente. O se la podemos hacer a Baby Rasty Gringo. O se la podemos hacer a... Mira, producción, producción, otra vez la pregunta. Mira. ¿Cómo? La pregunta que nos dejó el anterior invitado para ti fue... ¿Cuál es la comida más rara que sueles comer en tu día a día? ¿Qué combinación extraña? No sé. Por ejemplo, yo como mango verde con adobo, limón y sal. Algo así súper raro. ¿Has probado mango con chile? Por supuesto. Pues mira, lo más raro que hago... Hay unas cosas que se llaman como girl dinner. Que todo es como... Mezclas cualquier cosa. Ajá. Nada. A mí me gusta mucho la pasta. Y meto todo. Queso, aceite, tomate. Ok. Y después, imagínate, lo meto en una tortilla. ¿En una tortilla de huevos? No. En una tortilla... Ah, de fajita. Sí, una fajita. No. Tastas un poco de ketchup. Hostia, qué bomba te metes. Rico, ¿eh? ¿Y cuántas veces vas al baño después de eso? No, yo no voy al baño. Te lo revi... No, es broma. No como eso. Yo no voy al baño. Qué risa. A ver, ahora te toca a ti lanzarle una pregunta al próximo invitado. Y ya voy a ver a quién se la hago, a quién me encaja más la pregunta que haga. Vale, yo... Perdona, ¿eh? Es que a veces me apunto preguntas para las titas. Ay, Dios mío. Con gente. No, vale. Wow. Sí, sí. ¿Cuál es tu signo soyacal? A ver si hacen... No, no, no. A ver si hacen match. Ah. Es una típica pregunta de cita. ¿Cuál es tu signo? ¿Cuál es tu no sé qué? Eh, no, no, no. Pero os voy a enseñar que tengo aquí una lista de preguntas que me interesa de las personas. Ok. Cosas que quiero saber. Oh, vale. Ok, espera. Las puedo pensar también. Espera un momento. Eh, questions... Es que... Eh, questions to people. Espera. ¿Pero tienes la lista o lo estás buscando en Google? No, no. Tengo una lista. Preguntas. Joder, ¿dónde está? Espera, 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 espera. Mira, aquí tengo las preguntas. No, que estas no puedo enseñar. Esta no. Espera. Tiene dos listas. No, varias. Una más blanca y una más... A veces... Ah, mira. ¿Ves? Mira, aquí tengo todas las preguntas. Ok. Vale. Estas son las apropiadas. ¿Cuál te gustaría decirle a uno de ellos? Vale. ¿Qué consideras poner los cuernos? Ese se lo vamos a preguntar. A villano. A villano. Ok. Y pregúntale si haría una canción reggaetón tech con Sofía Martín. Se lo pregunto con yo. También. Mira, hay una artista que tú dejó dos preguntas. Me miras un montón, ¿eh? Sí. Te dejaron dos preguntas. Y si dice que no, le preguntas la otra pregunta y haces como si nada. Ok. Cuenta con ello. Bueno, Sofía, yo en este momento tengo una cita médica y ya estoy retrasado. Pero me encantaría seguir conversando contigo y charlando contigo en este podcast porque la verdad es que nos las hemos pasado bastante. Y nos encantó. De verdad. La verdad que me dio. Porque exactamente, eso es lo que iba a decir, pero ya tú me lo quitaste de la boca. Así que chicos, dejen aquí en los comentarios cuál es su imperio romano, ya que lo dejamos ahí como una pregunta. Pueden suscribirse, darle like y por supuesto les voy a dejar en la descripción el nuevo disco de Sofía Martín porque hay que ir a darle play. A ser eje. Exactamente. Hasta luego. Nos vemos en un próximo episodio.